Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon y vamos a continuar por donde lo dejamos. Primero voy a ver el informe de situación, perfecto, se ve que lo dejé todo atado al final del siguiente, tengo la garganta peleona hoy, casino, no voy a perder el tiempo con el casino porque necesito el monedero y todo, y se me dan mal las máquinas, se me dan muy mal. Así que vamos allá, vamos a hablar con este estimado señor de boina, nada sospechoso, tenía un látigo, ya lo sabía, vale, no me va a andar con chiquita. El clorotífero, bueno, nada. Un Muzuga, supongo, sí. Venga, vamos, vamos, ganamos prisa. Bueno, tampoco tanta, vamos a ir con calma. No, 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 no Estrella, Landa con flequillo, un señor con gorra y sin cara, guion, un melocotón, partido? Una oreja con... con aureola, una... eso no se lo que es. Vamos a seguir, que... Si, eh, las escaleras. Yo la verdad es que me gustaría ser del Team Rocket, o trabajar en un gimnasio. Pensadlo, os pagan por mirar una pared. Os pagan por mirar una pared. Menudo chollazo, no? Yo también quiero trabajar ahí. Podría haberme fijado en el nombre, a ver si me iba a sacar otro. Ahora, no se si me iba a sacar un matchup. Si! Soy una estratega. Mi estrategia es electrocutar todo lo que me... todo lo que me saque. Que puede salir mal. Este sitio está lleno de objetos. Pasa que no quiero hincharme a coger objetos, porque no se si son objetos buenos o son objetos malos. Y me... voy a llenar la mochila. Siempre lleno la mochila aquí. Y no quiero coger objetos... Que... no quiero llenarme la mochila de objetos que sean mierda y que haya alguno bueno. Y que cuando tenga que coger sí o sí un objeto me vea obligado a tirar algo. Y al fin... Y... Es que voy a tener que tirar algo sí o sí. Y el problema va a ser... Que voy a tener muchos, voy a tener cientos de objetos mierda que no sirven para nada. Y... Un objeto bueno. Y adivináis lo que voy a tirar, no? Entonces mejor no los cojo. Y cuando sepa... Cuando me de por... Averiguar... Qué objetos son... Algún día... Nunca... Entonces volveré... Nunca... A cogerlos. Como este. O sea, a lo mejor es bueno, pero... No. A lo mejor me hace falta. Pero no. Mmm... Si quiero algún objeto en específico lo buscaré. Vamos a agarrar un poco de electricidad. Y yo a donde tenía que ir. Y yo a donde tenía que ir. Ojo. Quería investigar un poco más antes de... Antes de volver a pelear. Eh... Ser que no. Venga. Vamos. Vamos a fulminarlo rápido. Y hala. Venga. Ay Dios. Ataques epiléptico. No sé si tenía que hablar de algo. ¿Tenía que hablar de algo? Ah, bueno, sí. ¿Qué iba a decir? Que para cuando se publique este capítulo seguramente ya lo tendré en mis manos. Ah, pero ahora mismo no lo tengo. Estoy hablando del juego de Pokémon, el Omega Rubí. Esto lo estoy grabando y todavía no lo tengo, pero para cuando esto se publique seguramente sí. Y tengo ganas de echarle las zarpas. ¿Qué pasa? ¿Ves? Mi perro. Mi perro, se ve que se siente solo. Y ahora quiero ir ahí mismo. No tenía otro momento. Te has pasado media hora sin querer saber nada de mí y ahora quieres mimo. Suena que es por aquí. A ver, por aquí. No, no quiero todo esto. No por ahora. Creo que era la tía quien buscaba. ¿Qué me pasa hoy? Sí, he probado. ¿Han cambiado las anfetas o algo? ¿Me han puesto de verdad? ¿Se han dejado ya de...? Es que estoy que no paro. No sé. Es un día raro. Se ve que estoy de subidón o algo. Normalmente es todo lo contrario. Estoy de subidón. Este juego es muy perro. Porque veis que me lo he cargado y como todo el mundo llega, se lo carga, pum, coge y se larga. Pero es que hay que hablar con este tipo para que suelte la llave. En los remakes, pues, ya te lo suelta automáticamente. Pero aquí no. Aquí tienes que hablar con él. Y yo la primera vez me rayé muchísimo. Di vueltas por todos sitios porque no encontraba la llave. Acaba hablando con todo el mundo. Y al final, al final, ese tipo, ese en concreto, me lo dejé para el último tres o cuatro veces. Ay, vamos. Ay, vamos. A ver. ¿Habéis visto cuántos caramelitos te ponen? Vale, a ver. Por aquí. Por aquí. Ay. Vamos. Que no tengo prisa, pero... Hostia. Voy a... Voy a... Voy a... Uy, torpe. Yo no sé qué me pasa, pero si tenía bien la garganta. ¿Por qué me da por toser ahora? ¿Y tú por qué quieres mimo ahora? Uy, eres un bicho. Ven aquí, ven. Ven. Ala. Con mi perro encima. Vamos a jugar, Blanca. Venga, vamos a jugar a Pokémon. Sí. Ahora mismo está jugando mi perra. Está tomando el control. Ay. No tenía otro momento. Es que no tenía otro momento para querer que te haga caso. Es que no puedo ignorarla. No puedo. No puedo. Habéis visto que bien juega mi perro. Juega mejor que yo, en verdad. ¿Qué te pasa? Ay. Sí. Este capítulo va a ser... Vamos a ser mi perro y yo. Los dos hablando. ¿Quieres decir algo? No es muy... No es muy habladora. Tampoco es que yo lo haga mucho, pero bueno. Ya que me molesta en grabar un vídeo, pues vamos a... Vamos a intentar hablar, aunque sean gilipolleces. Bueno, toma el control, aunque solo tengo una mano disponible. Ay. Es verdad. Es verdad que este evolucionó al 32. Ay, qué hermoso. Qué hermosote. ¿A qué te gusta? ¿A qué te gusta, Blanca? A mi perra le gusta. ¿Vais dejar un like por mi perra? No sé. A lo mejor. Igual cuela. A ver. Por aquí. ¿Hay algo? No. Evidente. No. A ver. A donde yo quería ir. Planta 1. Aquí. Que me quiero asegurar la salida. Por si acaso. Nah. Cosas mías. Quería asegurarme la salida. Para irme tranquilo y no... Y no, que me lo pase todo y con la euforia me vaya tan feliz. Y pim pam. Alá. Pa' tu casa. Vale. Que están un poco... Sobreleveados. Pero... Que queréis. Llevo dos Pokémon. Ya habéis visto que apenas he combatido. Apenas he peleado y... Y está en este nivel. Es que llevo dos. Tampoco llevo dos por gusto. Es que no me quiero molestar en entrenar... Pokémon que no van a formar parte del equipo. Que en este juego cuesta un montón entrenar. Es que cuesta muchísimo. Y al principio a lo mejor hasta te sobran entrenadores. Pero es que... A ver. A ver cuesta más. Y no quiero perder el tiempo. Así que... Pues... Me dedico a utilizar solo los que van a formar parte del equipo. Ya le di la oportunidad a Pikachu. Pero no. Y... Como ya tengo decidido mi equipo. Pues... Ya está. El problema es que me tengo que pasar todo esto. Para poder echarle el guante al siguiente. Paciencia. Todo llegará. Todo llegará. Venga. Ahora un... Sí. Toma. ¿Qué? ¿Por qué me miras? ¿Por qué mueves el rabo? ¿Es que te alegra que me vaya a cargar ese Sandrío? ¿Eh? ¿No te gusta más Sandrío? Es que no te gusta Sandrío. A mi perro no le gusta Sandrío. ¿Qué te pasa? Tengo que hacerle caso. Es que tengo que hacerle un poco de caso. Que sí. No sé qué habría. Ya, ya. No sé qué habría. ¿Qué haces? En serio. ¿Por qué tengo peor la garganta ahora? Ayer estaba bien, ayer podía cantar, podía silbar, y hoy apenas puedo hablar, ¿por qué? Ay, mi afán de autodestrucción. ¿Qué? ¿Ahora por qué te paras? ¿Es que no veías bien la pantalla? Si es que esto es para hacer una captura y ponerla. Ay, 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 que me ha quitado las mandas, deja de sabotearme perro, si es que es para hacer una captura, pero me faltan manos, vamos a hacerle un poco de caso mientras la animación es, y así tengo contento a todo el mundo, a los, yo que sé, a la persona que vea esto, digo personas, no personas, y a mi perra. Ay, 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 eres un bicho, lo sabes, lo sabes, que piensas solo en ti, en ti, nada más que en ti, dame de comer, dame calor, dame más de comer, hazme compañía, que no me gusta estar sola, dos minutos, baño, hola, ojo, que pie más feo, y enano, soy más alto, si, soy más alto, es un tapón, mira, soy más alto, hace ilusión, que tampoco, yo tampoco he sido más alto, no soy un enano, pero, pero tuve mi tiempo de, de complejo, de altura, tuve, ya no, ya me da igual, ahora me da igual todo, tú vas a tener un problema conmigo, amigo, trigo, trigo, no sé que me va a sacar, Ryehorn, me va a sacar a Ryehorn, sí, pobrecillo, no, es que no tiene ninguna oportunidad contra, contra a mí, conmigo, contra mí, que graciosa que es, a ver si no puedo poner la mano en los controles, por favor, por favor, blanca, oh, sobrevivido, eso no me lo esperaba, oh, toma, un ataque rápido, soy bajito, tengo chepa, y no se me ve el cuello, no sé qué me está diciendo, se ha convertido en una pokeball, era un pokemon, a lo mejor lo he derrotado, y me lo han dejado aquí, ¿podré usarlo en combate? ¿será bueno el enano chepado? ¿puedo llamarlo Quasimodo? bueno, pues ya tenemos al siguiente integrante del equipo, Quasimodo, vámonos al casino, a echar unas monedicas, ay pijo, que no tengo el monedero, ¿tenía que hacer algo para conseguir el monedero? No me acuerdo, ¿había que hacer algo? ya sé que canto mal, pero es por la garganta, de verdad, canto mal, pero no tanto, es culpa de la garganta, lo juro, fue la garganta, ala, ya se ha cansado de estar encima mía, ahora quiere que la siga, ¿a dónde? Pues a dónde haya colado la pelota, le gusta jugar a colarla, oh, ¿dónde está Quasimodo? Yo quiero a Quasimodo, al siguiente lo llamaría Quasimodo, en honor, pero, necesitaré este, necesitaría, me daría bien, vamos a comprarlo ya que estoy, y así ya podemos pasar por aquí, a ver, aquí, hola, señora, por dónde iba, así, 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 he dicho de, pero en realidad cualquier bebida, vamos, ay, no, me está haciendo un agujero con la mirada, aquí donde, no la veis, pero está mirándome fijamente, como la típica estatua de perro que tienen las abuelas, le voy a dar la más barata, le voy a dar, le voy a dar la más barata, una botella de agua, que no se merece nada, yo sí que necesito agua, mierda, está vacía la botella, ¿por qué?, es el destino, el karma, deje de mirarme, por favor, Dios, me está haciendo un agujero, ¿en serio?, me va a hacer una radiografía o algo, a ver, hola, si, el agua es para este señor, o señora, que dice que tiene la garganta seca, y como la tiene seca, que no pasa ni Dios por ahí, habéis visto que es buena persona, pero como hoy le da un, una gota de agua, pues ahora puedo pasar, bien, ciudad tomada por el team rocket, los tíos de las boines, boines, boines hiláticos, a lo mejor son vasco asado masos, donde estoy, ah, ya, 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 ya me he ubicado, me vengo por aquí para evitar todos los entrenadores que hay, que no, no quiero gastarlo en estos que tengo ahora mismo, vale, ahora si podemos entrar a la torre, ¿verdad?, ¿verdad?, voy a poner a este aquí, que recuerdo, ¿sí?, que recuerdo, ¿sí?, como odio a ese tipo, ahora aquí, si, si, ahora puedo combatir aquí, por fin, bueno, pues, como el que estoy buscando es algo complicadete, voy a hacer un pequeño corte, y, oí, jo, ¿en serio?, bueno, el corte más corto de la historia, ya, eh, será, este, si, voy a bajarle un poco la precisión, no vaya a ser que me mate, espera, tengo pokeballs, hay un fallo en mi plan, hay un pequeño, pequeño fallo en mi plan, hay un pequeño fallo en mi plan, no, a ver, creo que tengo dos, por favor, por favor, oh, oh, gracias, gracias, el tercer miembro del grupo, si, te llamaría Quashimodo, pero no sé escribirlo. Así que, adiós. Trecer miembro del grupo, si, Gracias.